No te lo advierto, o borras la foto o te quito el celular para pronto. No mira, pues nada más que le pesen bien al señor, que le pesen bien al señor y ya. O sea, que le pesen bien al señor y ya. Bórrale o te lo quito y me vale verga así para pronto. ¿Quieres ver? No, no, o sea, por eso, por eso, por eso, pero es que pesenle bien al señor. No, o va a haber pedo. Bórralo o va a haber pedo. No, y mira, aquí viene la policía. No, 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 bórralo. No, 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 bórralo. ¿Qué? 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 Mira. Señor, oiga, me está ofendiendo aquí el señor, ya me dio un golpe acá. Espérame, no se paro. Sí, porque no. Que se estacione, por favor. Ve, velo también. Va, estacionate. Sí, es que no, no, es que no se vale, no se vale. No, pues es que no le están pesando bien al señor, no le están pesando bien al señor. No, y aquí ya viene, ya viene. No, y aquí ya viene al señor. No, mira, aquí ya viene. Mira, mira, aquí ya viene. Mira cómo me viene ofendiendo. Por eso, ¿qué tanto estás grabando, cabrón? Pues es que no le están pesando bien al señor. Dóblale bien, también cómo le llegas. No, yo sí. No, yo no me siento verga. No, 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 es que no le están pesando bien al señor. No, pues háblale bien. Uno está huevudo para ti, güey. Y ya se me están agrediendo. Por eso, sí. Es un chile a chile. Es un chile a chile a chile a medos que te estás borrando las botas. El niño te está diciendo, es que mira, este... ¿Tú sabes cómo es acá? Mira, le están despachando, pero le quitaron, le mermó. Le están diciendo cuándo le quitó. Lo está grabando y le está diciendo quién sabe qué tantas cosas. Entonces le digo, no lo grabes. Y a mí me vale quién sabe qué. Me empezó a decirte cosas. Es que mira, ya vio cómo están agrediendo. Es como que te vale ver la cultura. No, no, no me vale. Le dije que votara que las botas las borrara, fue lo único. Me empezó a decirte cosas. Vea cómo está agrediendo. Dame chance. Mira, mire, ya lo dejaron aquí sangrado. Sí, deme chance, ¿no? Por favor, vas a... A ver, Joven, permítelo. No, no, no. Aquí creo que es el oficial. A ver, si no que nos lleve al Ministerio Público ahorita. Pues no sé es que nos están agrediendo. ¿Pero por qué estás grabando? ¿Por qué estás tomando fotos? ¡No! ¡No me dieron bien el peso! ¡No me dieron bien el peso! ¡No me dieron bien el peso! ¡Mire, ya me dieron un golpe acá! A él, mire, ya como se quedó aquí en la sangre. Escúchame, escúchame. Porras, porras. Porras, porras. Porras. Te estoy pidiendo de porras, porras. Yo te estoy pidiendo de las borras, porras. Bueno, y aquí, mira, lo vamos a llevar al Ministerio Público, mire. Porras, porras. No, por eso, remítanos al Ministerio Público y ahorita vamos para que este... Te levanto un acta. Es que mire. Mire. A ver, a ver. O sea, no, no, no puede ser eso. Esto es posible de que... Mira, no me estás grabando. No. No, no te estoy grabando. Te estoy haciendo un favor. Pero es que mira... Te estoy haciendo un favor, escúchame. Borra tus cosas. Lo que grabaste ahorita, borra. Te estoy haciendo un favor, escúchame. Sí, sí, pero vamos al Ministerio Público. Porras, escúchame, te estoy haciendo un favor, escúchame. Sale, borra lo que estás grabando. Estás grabando, ya te vi. No, no, no estén grabando, está este...